Bien, señora, buenas tardes. Hoy seguimos trabajando nuestra práctica profesional del módulo de bordados. Estamos haciendo la confección de artículos o el C de artículos utilitarios personales. O sea, no para cada uno. Es personal. Y son cuatro, son pequeños y como es personal, son cuatro, ¿no? Como ya les dije, ya hemos hecho el primero, que es el portarropa interior para viaje, ¿no? Bueno, yo lo he puesto así. Ustedes le pueden poner lo que ustedes desean. Les dije, miren, este es el modelo, ¿no? Y tenían que bordar en una tapita para poder colocar aquí. O también, si ustedes no quieren colocar esta cinta, la pueden bordar también. Es cuestión ya de creatividad de cada uno. Listo. Luego, hemos tenido que hacer nuestra portatoalla higiénica, ¿ya? Donde teníamos que sacar un rectángulo nada más. Un rectángulo así de largo. Les he mandado el molde y bordar. Lo doblamos, marcamos la mitad, doblamos y bordamos en un lado, ¿no? Así. Listo. Listo. Este teníamos que ya haber hecho bordar. Quedamos en que íbamos a bordar todo primero. Bordamos todo porque todavía no hemos armado. Listo. Y luego teníamos nuestro monedero, ¿no? Miren, también era un cortar. Les mandé el molde, cortar todo un rectángulo, pero este teníamos que doblarlo en dos. Doblarlo en dos y bordar en estos lados. En estos lados. Lo doblamos en los dos extremos y bordamos en los costados porque aquí va a ir el cierre y aquí va a ir cerrado. Y por aquí vamos a sacar nosotros. Bueno, ustedes pueden ponerlo. Yo lo he puesto a un monedero, pero ustedes le pueden dar el uso que ustedes vean por conveniente. Aquí, miren, aquí he bordado. Acá está el bordado del monedero. Entonces es un rectángulo también que les manda el molde. Lo marco en la mitad. Acá he marcado yo la mitad y encajamos estas partes. Perdón. Estas partes, ¿no? Están la mitad y encajamos estas partes de esta forma así. Y bordamos estos extremos, nada más. Estos extremos. Y aquí ya vamos a poner cierre y aquí le vamos a armar. Eso lo vamos a hacer mañana, ya, pero yo quiero que ya tengan toda esta parte. O sea, así. Este es el primer monedero, o sea, este modelo, ya. Marcan la mitad del molde que les he dado y encajan las dos puntas. Y tenían que bordar así. De esta forma. Listo. Este es el tercero. Y el cuarto es este monederito que viene con cierre en la parte de arriba. En el extremo de arriba. Este es el portamonedero. También lleva forro. Lleva forro. Listo. Y tenemos que bordarlo. Igual, un rectángulo lo doblan en dos y bordamos un lado, así como este. Yo aquí ya estoy bordando esta parte, ¿no? Y aquí ya le hice el diseño. El diseño es este de acá. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mide 20 por 13. Este, 20 de largo y de ancho 13 centímetros. Ya. Esto mide así. Este monedero mide así. Y el diseño es este de aquí. Este de aquí. Yo les he mandado el PDF, toda esta hoja. Ya entonces ustedes eligen este. O pueden elegir este también. De acuerdo a lo que ustedes vean por conveniente. Si ustedes quieren colocar otro diseño, perfecto, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero aquí como les digo, miren, aquí lo he aumentado. Este es este, miren. Ahí está. A ver. Y listo. Entonces, borden, por favor. Yo estoy terminando. Lo voy a terminar hoy día, ¿no? Me falta todavía toda la parte de esta parte de acá del tallito doblado. Y termino con eso. Y luego ya debemos de cortar porque estas son dos piezas, ¿ya? El forro y la pieza principal, ¿no? Entonces, y también vamos a conseguir nuestro cierre, ¿ya? Cierre. De igual manera, todas las piezas llevan forro. A todas le vamos a hacer solamente sin Terry. Solamente va a llevar Terry esta parte, el porta ropa interior. Nada más. Solo. Después los demás van a ser solamente dos piezas. Dos piezas, su cierre y aquí su botoncito y su elástico. ¿Listo, señoras? Entonces, hasta ahí debemos estar todas mañana. Pónganse el día de tarde de terminar y mañana empezamos a coser. Mañana vamos a coser. ¿Listo? Nos vemos mañana. Gracias.